una vez concluido el último duelo de los cuartos de final este domingo quedaron definidos los juegos de las semifinales que se llevarán a cabo a mitad de semana y durante el fin de semana con los encuentros tijuana tigres y chivas toluca en los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2017 de la liga mx xolos logró su pase a la siguiente ronda al dar cuenta del sorprendente monarcas morelia 2 por 0 y 2 por 1 en el global ahora le tocará medirse al conjunto felino y monarca defensor del título del certamen anterior el cual dio cuenta de rayados de monterrey con un global de 6 a 1 luego de que en el de vuelta lo venció 2 por 0 de la misma forma a diablos rojos pese a caer 1 a 3 en casa en la vuelta ante santos laguna logró instalarse en semifinales con un global de 5 por 4 con un vibrante partido en el que el cuadro lagunero estuvo cerca de darle la vuelta el rival del cuadro escarlata en la siguiente ronda en busca del boleto a la final serán las chivas del guadalajara que por su parte dio cuenta de rojinegros del atlas con el que empató a un gol en el global pero su mejor posición en la tabla le da el pase las fechas y horarios para los encuentros semifinales entre estos equipos se definirán este lunes en las instalaciones de la federación mexicana de fútbol y se espera que sean miércoles y jueves sábado y domingo notimex